Hola mi gente, el Master Show presenta por primera vez en Toronto, Canadá, Aldo el Lardeano y Silvito el Libre. Sí, Licho, 27 de julio, sábado, no se lo pierda, lo esperamos. Un saludo para todas y para todos donde quiera que se encuentren. Este video es para informarles que por primera vez nos vamos a estar presentando en Canadá, Silvito el Libre y yo, este 27 de julio, en la Liga Long. ¿Lo viste? Gracias a Master Show Entertainment por la invitación. Así que, nada, compra tu ticket y nos vemos allí a Cere la Cueva. Oye, acabo de hablar aquí arriba de hoy, y en la Camerina me encuentro con un personaje que lo quiero mucho, amigo mío, de los tiempos y la rumba, de los que conoce de esto, de verdad, de los que tiene, vamos a intentar hablar un poco de reggaeton. Con respecto mucho y lo quiero, Bill Brown, de los que veo mí el tiempo es verdad, ok, o el tiempo es verdad, o el tiempo es verdad, o el tiempo es verdad. Como el tiempo es verdad, o el tiempo es verdad, ok, o el tiempo es verdad, o el tiempo es verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!